Espectacular churrasco de vaca vieja y gorda de Chogichu. Solo necesitaremos el propio churrasco de calidad extrema como este, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Salpimentamos bien las piezas, vamos a poner aceite en una plancha o sartén bien caliente e iremos poniendo nuestras piezas de churrasco. Vamos a dejar más o menos 3 minutos por cada lado. Es una delicia como huele, vamos a ir dando la vuelta. Ya veis como van saliendo los juguitos, que eso nos indica que es el momento de dar la vuelta a nuestras piezas. ¡Wow! Simplemente brutal. Mirad que costrita se está haciendo en el exterior. Hora de sacarlo, en nuestro caso a una tablita, para partirlo en trozos más pequeños. Y lo vamos a ir cortando. Mirad que pinta tiene. Un corte exquisito, lo vamos a ir poniendo con estas patatitas recién hechas. Y nos vamos a dar un buen festín. Mmm, riquísimo. Y ahí tenemos nuestro plato de churrasco de vaca vieja y gorda, con unas patatitas fritas recién hechas y un escándalo de plato que esperemos que os encante. Dad me gusta a este vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita para recibir todas las notificaciones y os lleguen todas nuestras recetas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.